Muy bien estoy. Acá me atienden muy bien y me gusta como estoy. Entonces, claro, mi hijo me vino a preguntar, mi nuera, vienen los sábados mi nuera y mi hijo. Y al otro sábado, la otra hija que tengo acá, en esos departamentos que hizo Iproda, nuevos, ahí se hizo casa mi hija. Y vive ahí con su hija. Vienen todos los sábados, no todos los sábados, un sábado por medio. Un sábado mi nuera, un sábado mi hija, a visitarme. Abuela, cuéntame un poquito, ¿dónde nació usted, abuela? Yo nací en Las Varas, provincia de Córdoba. Un pueblito chiquitito, cerca de Las Varillas. Varillas es más nombrado. Y ahí viví, tuve mis cuatro hijos y después, la vida, los hijos se crían. El pueblito era chico y entonces empezamos a separarnos. Me llevaron a Córdoba y de Córdoba mi hijo hasta me trajo a la hora, a, 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 ¿cómo se llama esto? A... Misiones. No es de pueblito. Candelaria. Candelaria. Mire, si me trajo lejos. Pero estoy muy contenta porque ellos todos trabajan. No tengo problemas con los hijos. Por eso tengo salud y tengo memoria. Porque los hijos nunca me dieron problemas. También los que llegué bien, les daba cada tanto una frotadita y ya está. Pero... Bueno, abuela, cuénteme un poquito, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos? Me imagino que bisnietos también, ¿no? No me pregunte por qué no los conté. Muchos bisnietos. Y nietos también tengo, bastante. Todos acá. Y ahora creo que deben estar en casa de mi hijo. Porque iban a venir. Mi hija de Buenos Aires iba a venir. Así que creo que estarán en casa de mi hija. ¿Hace cuántos años que está aquí en Candelaria? ¿Recuerda a esta abuela? Sí, tres años. Hace tres años de que vivo acá. Y me trajeron, vine a ver la casa y me gustó. Las plantas, todo muy lindo. Abuela, usted está perfecta, abuela. Sí, yo estoy bien. Aparte de ser muy linda, escucha bien, lee, cuénteme un poquito. Sí, yo leo todo sin anteojos, ¿no? Porque me operaron de catarata viviendo en Córdoba. Y entonces viví allá y me operaron. Me quedé de una sobrina que tengo en Córdoba, María Ofelia. Y es que ahora va a estar también, mañana me va a venir, o hoy, no sé. A lo mejor ya está en casa de mi hijo. Me iba a venir a saludar. Estoy muy feliz. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Abuela, vamos a contarle a la gente que está escuchando la radio. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo hace para estar así tan bien, tan linda? ¿Cómo se llevan a los 100 años, abuela? Ah, mire, se llevan siendo, no deseándole mal a nadie, como nunca se los decía. Y siempre amigos con todo. Allá en el pueblito de Las Varas, pregunten, no tengo enemigos. Y acá, tampoco. Después fuimos cerca de Córdoba, cuando vivimos en el barrio Santana. No, no era Santana. Allí en Córdoba, ¿no? Pero muy feliz. Así que el secreto es usted desearle el bien a los demás. No, no desearle el bien a los demás. Ser feliz con ellos. Ser feliz con ellos. Yo estoy acá, ahora me trajo mi hijo, me trajo para que me gustaba. Sí, le digo, estaba lindo. Y a mis hijos también les gustó lo que viven lejos. Bueno, entonces vine a vivir acá. Yo ya vivo efectivo acá. Ya estoy pagando mi techo. La gente quiere saber que está escuchando. Para llegar a los 6 años, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se alimentó desde chiquita? Ah, yo me alimenté siempre con cosas sanas. Ni fumé, ni tomé, ni estuve en muchas fiestas, sí, de fiestas familiares y eso. Pero nunca por ahí borracha, nunca. En todos mis años, nunca. Y feliz. Hay que tratar de ser feliz. Porque, ¿cómo no vamos a ser felices con la juventud? Hay que ser felices. Porque si le... Yo ayer tenía mucha pena. Porque me acordaba de mis hijos. Le digo, ya habrán venido de Buenos Aires, mejor estarán los chicos conversando. Y yo estaba acá. Y yo acá sola. Y un enfermero me dice, ¿qué te pasa, abuela, que estás triste? Y me pasa que estoy pensando que allá estarán conversando mis hijos con los que llegaron y yo estoy acá sola. No han venido a buscarme. No habrán borrido tampoco. Porque no es cerca. Abuela, ¿a usted le gusta bailar, abuela? No. Ahora no. Ya las tabas no me dan. A lo mejor. Pero acá la dueña me decía, vamos a bailar para su cumpleaños. Pero ayer le dije, no estoy amiga con vos. Cuando me vino a saludar. No estoy amiga, porque me dijiste que íbamos a bailar. ¿Y dónde está el baile? Bueno. Pero son cosas del momento. Bueno, abuela, muchas gracias por atendernos. Ustedes se lo merecen. Los de acá, de Candelaria, son muy buena gente. Y me gusta vivir acá. Y yo estoy ya pagando mi sueldo acá por el techo. Así que vivo acá, en Candelaria. Yo primero quiero contar que no soy de acá. Que estoy acá con esta mi amiga y soy de Iguazú. Y a veces no me hallo y a veces me hallo. Así estoy. ¿Hace cuántos años que estás aquí en Candelaria? No, hace ocho meses nomás. ¿Y ya hizo muchos amigos aquí en el geriátrico? Acá sí. Solo que no salimos, casi no conozco a nadie. Ese es el problema. Casi no salimos nosotros. ¿Y tienen familiares que la suenan visitar? Acá sí tengo dos hijos y un niño así. Estamos más que emocionadas porque es una experiencia muy linda, especialmente para todas las personas que estamos trabajando acá. Porque estar con los abuelos es algo maravilloso. Una es que por ahí hay abuelos que tenés que adivinar lo que les pasa. Nosotros tenemos que estar en todos y cumplir un 100 años por ahí es una gran cosa. Y a mí me llega muy de cerca, como a todas las chicas. Porque ella está lúcida, ella está bien siempre. Ella siempre nos da la bendición cuando levanta, cuando se acuesta. Y es algo muy hermoso para nosotros. Muy lindo, una experiencia más. Y aparte hay abuelos que tienen cortas edad o menos edad que ella. Y está en otra situación más difícil. Entonces, hablando de la fiesta, sí, estamos organizando. Y yo estoy preparando todo. Hace una semana que vengo preparando. Porque para mí es hacer algo por ellos. Es como vivir más. Y yo creo que tenemos que agradecer llegar a esta edad. Que por ahí, Dios quiera que lleguemos, pero difícil. Porque llegar a la edad de Delia, tenés que remar. Y ella rema todos los días. Es sana. Lee sin los lentes. Y eso nos llena de mucha alegría. Y ella conoce a todos. Ella nunca está por ahí variando. Ella sabe lo que hace. Es difícil. Celia, veo que todos los abuelos están preparados para esta fiesta, ¿no? Todos los abuelos. Y no los abuelos. Porque tenemos gente de afuera que van a venir a verla a Delia. Porque esto es... No se da siempre. Entonces tenemos amigos. Gente que le conoce a Delia. Porque Delia tiene amistades. Todos los familiares de los abuelos es amigo de Delia. Así que hoy ya están invitados ustedes. Entendés. Sí, ya están invitados ustedes. Y no tengo palabras como agradecerle porque una gente de acá, de Candelaria, como ustedes, vienen a ver y saben porque cumplir 100 años es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!